Amigos, soy el Arcano, bienvenidos otra vez más aquí a mi canal. Y pues bueno, estaba viendo aquí en Facebook de la inventada, dice Como que hace falta un hijo para tener pegue. Ah, bueno. Y pues siempre he estado haciendo análisis, y más ahorita, en estos tiempos donde hay muchos limitantes aquí en redes sociales. Y bueno, perdón, y yo respondí, igual en los chavos de 18 a 28 te puede dar un poco de pegue, porque las luchonas se volvieron moda, en estos tiempos difíciles para el hombre. Las luchonas son mujeres que saben que ya la tienen más difícil, obvio son más lindas y tiernas, saben que ya tienen una carga y no pueden elegir, en cambio una soltera sin hijos puede elegir todavía y descartar. La huella del alfa siempre queda y jamás será borrada. Obvio la mayoría de los hombres con tanta información en redes sociales pueden detectar si van a ser rechazados y descartan, aunque esté muy bonita o bueno en la chava. Yo hice este comentario, pues porque todavía hay roles sociales, ¿no? Hay redes sociales y bla, bla, bla. Y pues yo sí comento, ¿no? A pesar de lo que se dice, de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer, yo sí, la verdad sí comento. Me gustan mucho los debates, ¿no? Me gusta mucho platicar con la gente. Y sí me he dado cuenta que últimamente, pues, todo esto del 8M ha afectado en... Estoy tomando agua. Ha afectado también en los manginas y en los hombres, ¿no? Que buscan todavía una pareja, ¿no? Y, pues, me acordé de eso y dije, voy a subirlo porque ya no he subido material aquí a mi canal que ha sobrevivido solo por hoy. Mañana, ¿quién sabe? Y, pues, bueno, amigos, me da mucho gusto saberlo de ustedes. Voy a ir subiendo así unos podcasts, ¿no? Después me gustaría tal vez subir videos, o sea, para poder interactuar con ustedes. Y a ver si después hubo Nicaraguan. Voy a hacer totalmente, pues, lo contrario, ¿no? A pesar de ser un hombre, este... Que va por su propio camino, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, hasta luego. Ya saben, suscríbanse y comenten si tienen otros comentarios que hacer. Como sea, lo que sea. Gracias, hasta luego.